DJ Clan suelta todo Mi loca me entran a que la vida es una No le paro a la tema No me frenan las penas Amanecí yo en alta Estoy en rumba, estoy en fiesta La que se fue, se fue Y ya no hace falta Si hay que beber, pues bebo Para olvidar las penas No acordaré mis penas Tú no vales la pena Ya tengo otra morena Malona pero buena Me abrió su corazón Y también la pierna Por ella canto hoy Me olvido del dolor Me extrapo otra botella Brindo por el amor Amanecí yo en alta Estoy en rumba, estoy en fiesta La que se fue, se fue Y ya no hace falta Amanecí yo en alta Estoy en rumba, estoy en fiesta La que se fue, se fue Y ya no hace falta Me pon mi vida, mi manera Me pon mi vida como quiera Me lo que a no le parian na' Uno se muere como quiera Me pon mi vida, mi manera Me pon mi vida como quiera Me lo que a no le parian na' Uno se muere como quiera Uno se muere como quiera Uno se muere como quiera Si bebes o no bebes como quieras Tú te mueres Así que mentirá, no, vamos a gozar y a beber Mentirá, no, vamos a brincar y a joder A San Will le prendí su pelón No estoy en cama, estoy en calle, quiero ron Te tapo en la botella pa' llegar y al vacilón Cuando yo me muera no me llores, beban ron Si bebo eso no te importa, si fumo eso no te importa Viva tu vida, déjame vivir la mía Vivo mi vida a mi manera, vivo mi vida como quiera A mí los planos no es para nada, uno se muere como quiera Vivo mi vida a mi manera, vivo mi vida como quiera A mí los planos no es para nada, uno se muere como quiera Cache Music, el de los contactos La mami del suave, I love you, baby La María, la Jefa, el Cungie, Edward, Gicle La Farmacia, Jebri, la Asociación de DJ, Control Urbano Mi morenita de oro, te llevo, oíste Uno se muere como quiera Rapper Morigua Uno se muere como quiera La Barzi de carne y hueso Uno se muere como quiera Ja, ja